La separación de Yailin con Tecachi será sonido o será real. Luego de su participación en la Parada Dominicana de Manhattan, donde allí la urbana Yailin la más viral anunció que estaba soltera, muchos se preguntan si el sonido de ella, ya que su costumbre es no sonar con música, sino con chismes y escándalos. ¿De qué es cierto o no la separación de ella con Tecachi? Ya, es un chisme fuerte. Se comenzó a sonar esa información de que ella dijo que estaba soltera, que ya no estaba con Sistinan, y ustedes saben que antes de eso, pues Sistinan se fue por él mismo, por su cuenta para Estados Unidos, y no se le ha visto, no se ha registrado. Que no quería más pica pollo joa, él quería lo de para allá, lo chifuley. Él quería lo chifuley. Se volvió amable, él no va a tener fotos ya con Tecachi de pica pollo. Bueno, Tecachi no viene en todo esto por acá. Es que ya se lo dije a ustedes, ¿quién oye? Aquí. Tecachi, tecachi, yo creo que se lo hace su diligencia, pero imagínate que en el caso de Yailin, no, pero en el caso de Yailin, no sé, pues sabe que quizá se vive una situación que uno no sabe, quizá ella es un poquito tóxico, un poquito narcisista, y el tipo es un tipo alegre, ¿entiendes? No sabemos lo que pasa a puertas cerradas. Es un tipo alegre, pero sí, quiero, quiero enviarle un mensaje a la gente que me está criticando. Ay, ya lo han acabado. Que me han acabado como mil comentarios. Atención a la gente de los dueños del circo, que se hicieron eco de eso. Me están acabando por yo decir una verdad, ¿me entiende? De que aquí Yailin a mí no me representa y yo eso lo digo y lo retengo. Yailin a mí no me representa. Y no me importa que mucha gente se quille por eso y quieran compararla. No, porque ella, se enganchan de eso, de que no, porque ella es dominicana, porque sea dominicana yo no tengo que apoyarla, porque yo no puedo apoyar vagabundería y cosas que a mí no me representan, cosas que se hacen eco, los medios internacionales que no representan a la República Dominicana, nosotros no lo podemos normalizar, porque se tienen que hacer eco de las cosas que hace Marilady Paulino, de las cosas que hacen gente, gente importante. Mira, aquí nadie ha hablado del éxodo lirical. El éxodo lirical es un joven que representó el país en la batalla de Red Bull, de freestyle, y tú oyes el chamaquito hablando. Y ese chamaquito es una enciclopedia, ese chamaquito habla, ¿me entiendes? Que da gusto escuchar hablar y nadie habla de ese chamaquito. Entonces tenemos nosotros que está chupando a Yailin, porque ella. No, y te dicen que es porque es dominicana y que hay que apoyar a los dominicanos. Mira, ella es dominicano, pero porque sea dominicana, yo no voy a normalizar eso. Apóyeme a mí, que yo soy de la Javier. No, no anda, vaya ese día ahí, no me importa que haya lisa dominicana. Yo apoyo a los que son dominicanos que representan y que no hacen sentido orgullosos. No haya ley, no haya y link que se monte en un aguagua en la parada de Maja hasta vocear. Eñe, por esa lógica. Váyense día ahí con su discurso. Por esa lógica de que hay que apoyar a dominicano, entonces por eso mismo deberíamos estar apoyando a tu cliente. Ah, sí, porque eran apoyados dominicanos. Apoya a María Iria y a Paulina. Apoya a Paulino. Paulino. Apoya a Alessio de Olimical. Apoya a Yemadira Antigua. A Camila Merejo. Apoya a Alismal, apoya a Juan Soto. Esa gente, son muchachos, esos jóvenes. Que sí, no importa, pero que son jóvenes que nos representan. Apoya a Peluche Graffin. Ay, sí, a Peluche. No, Ailín, no me quieran ustedes. No me quieran ustedes. Venían a Arruz Sánchez. Porque Ailín es dominicana. Yo tengo que chuparme a enseñarme en una tarima de que de que de que de que ella goceando. Váyense de ahí. Váyense de ahí. Apoya a Arruz que tiene un proyecto de helado de coco y batata. Lo va a lanzar el próximo mes. Apoya a la gente que sobra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? Digan. No, porque acabando a la gente de tu propio país. Sí, la acabamos. Porque eso no es lo que queremos que nos represente. Tenemos que revisar a fondo qué está pasando entre el líder y Ailín, un hombre que hace un mes tenía un discurso diferente que la niña, que esto, que aquello, que la otra. No, porque una cosa es que oiga, oiga, una cosa. ¿No le dieron la entrevista? Una cosa es la música, una cosa es la música y lo que ella haga. Y otra cosa es lo que, porque aquí no estamos atacando a la misma Ailín, estamos atacando a los medios que quieren hacer eco de cosas que no van a, no tienen ni sentido.